Van a investigar a los verificentros que están en operación porque en la anterior administración hubo desaseo con la entrega de concesiones a empresas que no tenían experiencia, anunció la jefa de gobierno, Claudia Sembom Pardo. Una vez finalizado el proceso de investigación se tomará la decisión de lo que se hará con las empresas que obtuvieron permiso para operar verificentros sin haber tenido ninguna experiencia. En la CDMX 169.000 automóviles podrían alcanzar holograma cero entre el año 2015 a 2018. El número de verificentros en la capital se modificó constantemente. En 2015 operaban 80 centros y para 2016 había sólo 74. Para marzo de 2017 el gobierno lanzó una convocatoria para autorizar nuevas concesiones con lo cual canceló las 74 existentes a finales de ese año. Con esto quedaron sólo 55. Actualmente 55 centros de verificación se encuentran abiertos y tres que están a punto de entrar en operación debido a que mediante un juicio se determinó que no hubo los elementos suficientes. Cure comprobaran que no cumplían con las nuevas disposiciones impuestas por las autoridades para seguir con la concesión otorgada. Ante el no otorgamiento de la revalidación en el 2015 a 2017 hay 51 procedimientos jurídicos vigentes en la sedema. Tenemos 10 juicios más en última instancia donde las instancias anteriores el juez ha dado la razón al demandante. Estamos a la espera de que concluya esta última instancia y ver la resolución del juez. 21 más que se encuentran en segunda instancia donde también se concedió la razón al demandante y 6 en última instancia donde la razón se lee concede a sedema. Declaró Sergio Ciraz Hernández Villaseñor, director general de calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente. Sedema, Seinbaum Pardo, señaló que la autorización de los verificentros en la administración pasada fue un proceso absolutamente desaseado. Ha perdido la mayoría de los juicios la Secretaría de Medio Ambiente de la administración anterior precisamente por este desaseo en todo el proceso y estamos hoy en una circunstancia en que no sabemos cuántos verificentros van a estar autorizados en los próximos meses, expuso. Ante este motivo no habrá nueva convocatoria para abrir nuevos verificentros, como lo anunció la actual administración. Pues ante los juicios que están en proceso podrían operar alrededor de 100 centros en la capital mexicana. Entregarán 169.000 hologramas. Cero de más en la Ciudad de México. 169.000 automóviles de 2006 en adelante podrían alcanzar el holograma. Cero a partir del segundo semestre de este año, esto porque sólo se revisará el sistema de diagnóstico a bordo, OBD. Por sus siglas en inglés, de los carros como los estipula la norma oficial mexicana, NOM, 2016. Sergio Ciraz Hernández, Villaseñor, director general de calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente, Serema, informó que sólo se basarán a los lineamientos de la NOM. ¡Suscríbete al canal!